¿Qué fue lo que elegiste? ¿Qué tenemos en la categoría número 3, señor? ¿Señor Aguilero? Para Andrea, para ella, para ella solita, un odio modelo, con abdomen trabajado, bíceps de acero, una carrera universitaria y empleo con sueldo de más de seis ceros. ¡No te preocupes! Tenemos para ti un premio de consolación.